Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu serie favorita Vuelve a mí Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Vuelve a mí será el como Nuria se presentará ante la familia Cepeda, ante Barahulio, ante Amelia junto a las autoridades en donde Nuria va dispuesta a quitarles de una vez por todas a Andrés para que así Andrés se vaya con su verdadera madre y así Nuria ayudar a su hijo a recuperar poco a poco su pasado en donde obviamente ni Amelia ni Braulio estarán dispuestos a que eso suceda y estos con el poder que tienen estarán haciendo que las autoridades no puedan hacer nada Así que este próximo capítulo de Vuelve a mí será bastante interesante Un capítulo sin duda el cual no te puedes perder por nada del mundo Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día No, 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 no Gracias por ver el video.